El 30 de agosto de 1947, el generalísimo Franco visitó en San Sebastián la yeguada militar de Lore Toki, acompañado del ministro del ejército, el capitán general de la sexta región, el gobernador militar de la ciudad, el general jefe de la casa militar, el jefe accidental de la casa civil y ayudantes de campo de servicio coronel Peral y teniente coronel Martínez Maza. El caudillo fue recibido y acompañado en su visita por el teniente coronel Cabanillas y comandante Luzzati, quienes mostraron a su excelencia los magníficos ejemplares y servicios de la yeguada. El jefe del estado, que salió muy complacido de la visita, felicitó a los directores de este centro. Música Música